hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este blog con v en youtube mi nombre es juanjo abengual y aquí hablamos de linkedin de empresas de marketing de venta de empresa a empresa y hoy vamos a conocer vamos a saber un truco que la verdad es que no había caído hasta que lo vi el otro día precisamente en un experto en linkedin que como lo comentaba ya sabéis que se puede saber lo que hay dentro indexado en una página poniendo la palabra site si no ahora lo veremos de todas maneras la pregunta que os hago es queréis saber cuántas personas y qué personas de determinado cargo hay en una zona determinada leyendo desde google el buscador los contactos de linkedin puede parecer un poco enrevesado lo que quiero deciros es si quiero saber cuántos directores comerciales hay en barcelona y alrededores pues lo busco en google sin meterme en linkedin y nos da por lo menos hasta tres o cuatro páginas de personas con ese cargo y esas características que hemos puesto en la barra de navegación lo vemos ahora es muy rápido muy sencillo y es un pequeño truco que a todos los que estamos en b2b nos va a facilitar bastante el hecho de identificar a nuestro cliente potencial y saber dónde está y cómo localizarlo bueno amigos estamos ahora mismo en la pantalla de google en donde vamos a hacer la búsqueda vamos a poner un ejemplo imaginaros que queremos buscar por ejemplo pues los perfiles que hay de ceos por ejemplo en palma de mallorca en linkedin pero lo hacemos desde google que vamos a poner y aquí escribo en la parte de arriba del navegador en la parte que veis aquí arriba pongo pues site dos puntos esto no entonces vamos a hacer para así a veces para ver si está indexado no sabéis que linkedin no solamente es www.com sino que también la página puede ser la página española o sea site dos puntos es que sería un poco pues un podíamos ponernos www.linkedin.com y luego comillas que estamos buscando ceos muy bien cierro comillas más comillas de donde de palma y alrededor es perfecto pero también vamos a poner otras comillas madrid y alrededores que es como denomina a veces linkedin a las zonas bueno lo que he puesto arriba es site dos puntos el site de linkedin y en comillas digamos la segmentación que yo quiero hacer para que me encuentre entro a búsqueda igual a estos son los perfiles de linkedin que encuentra en estas zonas por ejemplo aquí vemos bueno voy a decir los perfiles que veis porque los veis en pantalla todas estas personas obedecen a este perfil o sea que si yo estaba buscando concretamente estas personas en estas zonas en palma y alrededores en ceo y tal simplemente pulsando se me ha de linkedin y bueno ahí está no 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 hay más es una manera fácil de encontrar gente que nosotros estemos buscando en la red espero que os haya servido hasta ahora nos vemos y 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 bueno espero que este pequeño tipo este pequeño truco nos sirva para contactar con nuestro cliente tipo y poder hacer propuestas hacer sinergias identificar oportunidades y todo lo demás ya sabes que al final de este vídeo te recomiendo otros dos que no debes perderte y nos vemos en el próximo vídeo seguro nos vemos ahora dale like o comenta o suscríbete lo que quieras hasta luego chao